En el marco del proceso que hemos venido haciendo de modernización del peaje, del sistema de recaudo, a partir del mes de octubre del año inmediatamente anterior, se suspendieron las exenciones nuevas y los cambios de tarjetas de los vehículos, pero se asignaban citas a los exentos para que cambiaran el sistema de identificación electrónica. Antes se usaba una tarjeta y hoy ya estamos con este tema de la modernización del peaje poniendo una especie de placa en los parabrisas de los carros para que puedan tener una movilidad más fluida. Esto lo hemos venido haciendo desde el mes de octubre, venimos dando las citas a través de este concesionario para hacer la reposición del sistema. Hoy ya llevamos adelantado el proceso, pero es simplemente un recordatorio y una información importante para los usuarios exentos de peaje que no han ido a hacer un cambio de sistema que las citas se asignan hasta el 17 de mayo. Es decir, dentro de un mes prácticamente se estarán asignando citas para hacer el cambio del dispositivo. Quien ya obviamente no haga esta solicitud de asignación, que esto también nos sirve inclusive para capturar la base de datos, pues ya perderá el beneficio. Se ha dado un espacio bastante amplio desde octubre del año pasado hasta mayo y pretendemos con ello que la gente haga uso de este mecanismo, entendiendo que ya es que tenga una tarjeta electrónica, a partir de junio ya no le va a servir. Entonces lo que pretendemos es que los usuarios tengan la información, se les estará entregando un volante también en la estación de peaje para que tengan esta información. Y a cada uno de los beneficiarios de la extensión de pago de peaje se les mandará también un oficio en el cual se les recuerda esto. Pues los que ya lo hicieron no tienen problema, ya cumplieron con esto, pero quienes no lo han hecho, pues para que soliciten la cita, soliciten ese espacio y puedan obviamente hacer uso de este beneficio. Se está dando una línea de teléfono con una persona de contacto, que es una funcionaria Carolina Palacio, el número es 401-2277 y se pide de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Se está atendiendo, obviamente cualquier duda también que tengan se pueden comunicar con la Gobernación de Antioquia, la Gerencia de Proyectos Estratégicos en los teléfonos 383-7993 y 383-8047.